Incondicionales, yo soy Brismata, influencer City Banamex y el día de hoy nos tomamos un día de descanso en las afueras de Kazan para conocer una de las mayores atracciones turísticas, la isla Eswijaz. Vengan a conocerla conmigo. Amigos, nos encontramos en la isla de Eswijaz. Sí, estaba bien. Hay artesanías muy padres hechas por las personas que viven aquí. Estamos en un puesto de miel, la venden como si fueran nieves, o sea, tienen de diferentes sabores y vamos a probar algo. Está bueno. Chava miel normal y esta es de sabor. Está riquísimo. El té es la bebida más típica de los tártaros y todos los tártaros tienen un samabar en su casa para calentar el agua para el té y reciben a sus invitados con té y con muchísimos postres. Esto es típico. Ahora yo me voy a comprar un té. Esto es de plantas de la montaña. Después de tres intentos por conquistar Kazan, destrés, destrés. Destrés, destrés. Iván el Terrible se estableció en esta isla para reorganizar su ejército y atacar de nuevo Kazan, que en ese entonces era territorio tártaro y un país independiente. Es que estaba bien? Sí, estaba bien. Ok, perfecto, ya. Iván el Terrible cuando se estableció en esta isla, construyó una iglesia y enfrente de ella una cárcel. Imaginen, se ha de ver muchísimos espíritus y así. Después se convirtió en un hospital psiquiátrico que lo cerraron en 1990 y posteriormente se convirtió en un monasterio. A mí me daría pavor estar aquí de noche. A mis espaldas tengo el río Volga, el más largo de Rusia y de toda Europa. Espero les haya gustado el recorrido por esta isla. ¿Cómo era? No, es para mí. Es que es fascinante. Mágica. Mágica y fascinante. Yo soy Brish Mata, influencer City Banamex, que significa adiós en ruso. Mágica. 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 Gracias.